bien buenas tardes a buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos los que van a poder ver este vídeo les mandamos un cordial saludo en donde quiera que ustedes se encuentren en estos momentos pues estamos aquí en la cuchilla visitando a nuestro hermano de mías hermano y amigo también solicitando verdad tocando los corazones de cada uno de ustedes en esos momentos pues él va a exponer su necesidad y creo que todos en esta vida pues tenemos necesidad pero unos más que otros verdad pues él el amigo aquí está de mías yo creo que les va a presentar su caso su situación y su necesidad que nos puedes decir de mí es que es lo que así que solicitas a los amigos que quienes van a ver este vídeo no pues la verdad buenas tardes ahí buenas tardes buenos días ya cómo están todo bien por ahí ahí pues aquí es donde estoy pensando hacer yo pues mi casita abajo y es el espacio y lo pueden ver por ahí pues molestando ahí con ustedes pues con ustedes pues y faltando corazón y no no importando pues la cantidad o el ahí ya como dijera yo ya depende de de la ayuda pues de cada uno de ustedes ya pues el momento no no lo he empezado yo a hacer por por falta de de enero pues es por eso que no 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 lo he empezado yo a hacer de mi casita pues pues el momento y pasando ahí con mi papá y después de que sí estoy pensando en mi casita y vi con mi familia junto con mi esposa mis hijos están ahí los chamacos yo soy el primero yo soy el primero y mi primer chamacos se llama José Nemías yo soy el segundo Fías Antón Delgado mi esposa Magdalena Guzmán y pues como como era yo este esperando a Dios pues y en ustedes ayuda que quizás haya ayudado pues en ese granito de arena y ya Dios les va a bendecir y muchas maneras pues ayuda que ustedes van a ayudar pues y como y yo lo voy a bendecir pues en grandes maneras y eso es todo pues y espero en Dios pues que lleguen ustedes con esa ayuda y y y solamente eso y que se cuiden ahí pues y que Dios les tenga con buena salud y que les cuide ahí en el trabajo y todo y y solamente solamente eso o sea gracias Nemías pero como pudieron escuchar amigos este pues Nemías solicita el el apoyo de todos ahí sigue como como amigos y hermanos que que se encuentran allá en la unión americana y creo que este video va dirigido especialmente a ustedes porque si nos damos cuenta aquí en la cuchilla pues no podemos no podemos sobresalir verdad no podemos realizar algunas cosas y según tengo entendido pues Nemías eh lo que tenía pensado hacer era levantar su casa con horcones y tabla pero lamentablemente el trabajo que uno a veces puede conseguir acá no no es suficiente para poder levantar una casita por más humilde que sea entonces por eso en este momento pues estamos grabando este video para poder tocar sus corazones aquí podemos ver unos unos iscos que ya estaban para la división de la casa no es una casa no es una dimensión tan grande pero ahí la ahí el terreno ya ya está listo para poder hacer la casa y y por qué no por qué no ayudar a a Nemías a construir una casa digna para que ellos puedan vivir para que él pueda vivir con con su familia para que él pueda vivir con sus hijos con sus hijos dignamente porque como les decía o sea si estamos aquí en nuestro país pues lamentablemente las oportunidades escasean y no tenemos a quien más acudir sino más que a Dios y también a los a los amigos que de buen corazón verdad entonces esperando que ustedes puedan ver este video y que puedan acudir al llamado de de Nemías para que él pueda construir su casa en este lugar una casa si podemos dar cuenta no es una gran dimensión pero ahí está para los que nos puedan ayudar él dijo que no pide cantidad sino que él solicita nada más el apoyo de cada uno de ustedes verdad entonces con este pequeño video nos vamos a despedir y esperamos que cada uno de ustedes se pueda acudiar en donde quiera que estén verdad y esperamos que el futuro y esperamos que el futuro y esperamos que el futuro